En memoria del faraón Si bien la primera temporada de Radiant se estrenó con el doblaje en el bloque Toonami Power v Crunchyroll de Cartoon Network y también puede verse en la plataforma, se anunció que la segunda temporada doblada llegará inmediatamente después. El primer episodio de la segunda temporada se estrenará el día 10 de marzo en Cartoon Network y se emitirá un episodio diario de martes a viernes en los respectivos horarios de cada país. Este horario será para los primeros cuatro episodios, ya posteriormente se mantendrá su horario y días normales de lunes a viernes para el resto de capítulos. Después de leer la sinopsis de lo que trata Radiant, no he sido muy persuasivo para ver la serie en cuestión de que llame un poco mi atención. Pero al ver que tiene algunos aspectos similares, tal vez algunos me critiquen mucho por realizar lo que es una comparativa con Sword Art Online, pero lo veo similar a que el protagonista es un chico acompañado de una chica. Seth es un joven aspirante a ser un gran hechicero que vive con Alma, una experta hechicera en una remota isla. Los hechiceros son personas que han sobrevivido al contacto con los temibles nemesis y los humanos normales. Los temen como los monstruos. Seth es un joven hechicero que hace que desconfíen de él y que siempre esté causando escándalos. Cuando nemesis ataca la isla, solo Seth podría salvar a sus habitantes, los mismos que tanto parecen odiarlo. Por eso Seth tiene un objetivo claro, quiere acabar con todos los nemesis del mundo. Jujutsu Kaisen El doblaje de esta popular adaptación al anime, del manga de Gege Akutami, también seguirá y su episodio 13 se podrá ver el 12 de febrero, siguiendo un episodio semanal a partir del episodio 14. Eso sí, recordemos que entre el episodio 13 y el 14 habrá tres semanas de diferencia, tal y como hubo en una emisión subtitulada. Les comparto un poco de la sinopsis de la serie. Dificultades, arrepentimiento, vergüenza. Los sentimientos negativos de los humanos se convierten en maldiciones que nos acechan en nuestra vida diaria. Las maldiciones molestan a sus anchas a todo el mundo y pueden llevar a las personas a sufrir terribles desgracias e incluso dirigirlas a la muerte. Y lo que es peor, solo una maldición puede exorcizar a otra maldición. La verdad, después de leer esta sinopsis, esta serie sí se me hace más interesante que la anterior. Y aunque tendría que adquirir una suscripción mensual a Crunchyroll, tal vez lo haga. Al menos principalmente por Dr. Stone. So, I am a spider, so what? No sé por qué tiene un nombre en inglés, pero bueno. He visto muchos comerciales relacionados con esta serie y parece como un tipo de reencarnación de un ser humano a una araña. Lo cual sí me parece algo desagradable ya que soy aracnofóbico. Pero dejando de lado eso, nos dice lo siguiente. El primer episodio de nuestra aventura protagonizada de Ocho Patas se estrenará el 19 de febrero, llegando a un nuevo episodio cada semana. Romina Marroquín interpretará a la protagonista Kumoko. Menciona lo siguiente en la sinopsis. Yo suele ser un estudiante de preparatoria de lo más normal, pero casi sin darme cuenta desperté un día en un sitio desconocido y descubrí que ahora soy una araña. ¿Cómo voy a poder sobrevivir como una araña, tan pequeña, yo misma? En lo que es, literalmente, las mazmorras más peligrosas que se pueden imaginar. ¿Quién pone las normas aquí? Que salga. ¿Quién tiene la culpa de esto? Que dé la cara. Pues, como les menciono, trata de una chica que se convierte en una araña, pero no mencionan exactamente si reencarnó en una araña, la transformaron en una araña o algo similar. Realmente, pues, después de ver muchos comerciales en Crunchyroll al terminar la serie de Food Wars, Chokugeki no Soma, no estoy muy seguro de ver esta serie de las arañas. Y me gustaría saber de parte de ustedes si sería recomendable o no. Yo les estoy compartiendo la sinopsis y las imágenes de cada serie, para que tengan en cuenta si la estarán viendo o no. De Hayden Dugueon, Only I Can't Enter, otro título que no debería estar en inglés, a mi humilde parecer. Dice, mazmorras, habilidades todopoderosas y la necesidad de satisfacer los deseos de Noe, cuyo primer episodio con doblaje estará disponible el 26 de febrero, llegando posteriormente un nuevo episodio cada semana. Es lo único malo. Noe, el tercer hijo de una familia de nobles y que ha perdido el único trabajo que tenía, tiene la suerte de escuchar hablar de esta mazmorra. Es entonces cuando adquiere una habilidad que le permite crear y usar y editar habilidades. Y para poder usarla, debe acumular puntos, cumpliendo tareas como comer cosas deliciosas o dedicarse a hacer cosas eróticas a miembros de sexo opuesto. Ok, con eso ya nos dice todo, la serie Seichi. Y sí, cumple con los factores de una serie Eichi. No sé si vaya a verla, ya que la serie Seichi no soy muy fanático de ellas, por mencionar algunas. Pero hay algunas series Seichi que sí me han llamado la atención, no por el tema de los desnudos, sino por el tema de la historia principal y sobre todo, que me llame la atención la trama. Como lo hizo Chukugeki no Soma, Foot Wars. Que la verdad, el final dejó un poco que desear a mi parecer, pero si generan otra temporada, me daré por bien servido. Doctor Stone Wars, tras el éxito de la primera temporada doblada del Doctor Stone, se continúa con la segunda. El primer episodio se estrenará el 25 de febrero y a partir de ahí, un nuevo episodio cada semana. Zenku es un joven extremadamente inteligente, con un gran don por la ciencia y una ácida personalidad. Y su mejor amigo es Taiju, que es muy buena persona, pero más apto para usar los músculos que para pensar. Cuando sucede un incidente, toda la humanidad acaba convertida en piedra. Ellos logran despertarse en un mundo de miles de años después, con una civilización humana completamente desaparecida y con toda la humanidad congelada en piedra. Como ellos estuvieron, ahora su obligación es rescatar a la gente y crear un nuevo mundo. Born the Witch La nueva sensación del universo Bleach de Titecubo llegará también con doblaje. Y los tres primeros episodios de Born the Witch se estrenarán en forma simultánea el 15 de marzo. Lo que veo sobre este doblaje, finalmente veo a un actor conocido. El doblaje, por lo que se puede apreciar, será doblado en México, así que hay que aplaudir bastante. Uno de los actores que puedo reconocer en el doblaje sería Enzo Fortuny, quien realizará el personaje de Bruno McKnight. Aunque creo que aquí los apellidos no estoy muy seguro si Crunchyroll realizó algunos cambios en los nombres, o así fue como lo escribió nuestro querido Titecubo, creador de Bleach. Pero estoy muy agradecido que el doblaje de una de las series, que corresponde a nuestro querido Sensei Titecubo, sea doblado en México. Los demás no los conozco, pero por lo que se puede apreciar, serían actores que le brindarán la mejor reacción y personalidad a los personajes. Voy a hablar un poco de la historia, ya que al enterarme que es una serie creada por el autor de Bleach, realmente valdría la pena saberlo. Históricamente, el 72% de las muertes de London tienen relación con los dragones, seres fantásticos que son invisibles para la gran mayoría de la población. Aunque la mayoría ni siquiera conoce a esos dragones, hay un grupo de personas que les planta cara. Solo los habitantes de Reverse London, aquellos que viven en el oculto reverso de la ciudad, pueden ver a los dragones. Y entre ellos, solo unos pocos tienen la habilidad necesaria para convertirse en brujas o hechiceros, quienes pueden entrar en contacto directo con dichos seres. Bueno, aunque la serie trata de brujas o hechiceros, y el trazo se ve similar a Bleach, siéndole franco, cuando vi a este personaje de cabello rubio, me pareció similar a la personalidad que manejaba Ichigo Kurosaki. Sabemos que Bleach todavía no se ha culminado su anime, y su doblaje también está inconcluso, pero esperemos que ya sea Netflix, Crunchyroll o Funimation, seríanos la tarea determinada. Crunchyroll nos ha dado mucho de qué hablar al continuar grandes doblajes y obras. Sinceramente, que estén doblando en México me parece bastante interesante, y más por lo que hicieron con Dr. Stone y lo que estarán haciendo con la serie de nuestro querido mangaka Titekubo. Siéndoles franco, no esperaba que realizaran tan estupendo trabajo, y sobre todo, darle la oportunidad de continuar el legado del doblaje mexicano, da mucho de qué hablar y brinda lo que es una buena opinión al respecto para Crunchyroll. Estoy emocionado, pero si hablamos de esperar una semana por cada capítulo, mejor me espero a que termine la transmisión, y ya contratar ya sea Crunchyroll o Funimation, para ver lo que son los capítulos totalmente doblados. De momento todavía no he visto Ataque de los Titanes, pero ya estoy a punto de terminar de comenzar a verlo, ya que hay algunas series que no he completado de ver, y hay algunas que estoy esperando sus respectivos doblajes al español. ¿Crees que las series que nos esté brindando Funimation valga la pena? ¿O deberían haber puesto un poco más de prioridad en las series que les esté generando mayor popularidad? Eso sería todo de mi parte, esperando que este video haya sido de tu agrado, nos vemos hasta la próxima. Si te gustó el video dale like, no olvides comentar y compartir, también recuerda seguirme en mis páginas y redes sociales, los links te los dejo en la descripción de este video. Gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. ¿Y tú, has sentido alguna vez el poder del cosmos?